Hola yo soy DXRKONWO9, en este tema yo les voy a hablar de una pelicula que es una verdadera mierda, la pelicula The King of Fighter, la verdad yo miré esta pelicula en copia y me costo 15 pesos, la verdad esta pelicula es una verdadera mierda, lo voy a explicar porque tan mierda es esta pelicula, lo voy a decir La historia de el oa personaje de The King of Fighter es una cagada es un excremento no está basado en el videojuego de pelea The King of Fighter esta pelicula es shit cuando mire la primera vez el papa de Kyo pues medio risa el papa de Kyo no está disfrazado en el videojuego Esta en un hospital de enfermos mentales porque Kyo le golpeó la cabeza al papa de Kyo y le lastimó la cabeza esta pelicula es una estupide los The King of Fighter no pelean en la col sabes como peleas ellos entran dimensiones para buscar retadores que es esta chingadera de pelicula esta pelicula es la matrix No pelean en la calle en una ciudad es una dimensión que busca retadores en linea se pone una cosa en la oreja y entran otras dimensiones que estupides es esa The King of Fighter no pelea en otra dimensiones en la calle Lo que no me guato nada de esta pelicula es se pone una lente en la oreja va a otras dimensiones a buscar retador el pinche Drugal que a tu o de esta pelicual esta disfrazado de o que lo mas estupido de esta pelicual es que Kyo no puede ganar a Rugal ni un golpe lo da piche Rugal no que a a Kyo la peleas Kyo vs Rugal es una verdadera cagada Lo mas estupido Kyo con una espada lanza mata a Rugal lo que no se le entiende mucho que este la historia se trata que Terry Bogar FBI busca a Rugal para arrestarlo por asesinatos que comentió Rugal esta historia si tiene sentido lo que no tiene sentido es Un pince plato y una espada de Orochi esta historia no tiene sentido hay donde mato Orocho puede llamar a Orocho sabes quien es Orochi es una bola de serpientes volando es Orochi por favor cocero esto es serio no intenten de ver esta pelicula a todos Ustedes que ven este video bueno ya me voy adios